Javier, el chicharito Hernández, estás de vuelta en casa. Sí, Miguel. ¿Cuántas veces lo soñaste? ¿Cuántas veces lo imaginaste? Ay, Miguel, muchas. Y jamás me imaginé todo lo que se está generando. Nunca, de verdad, Miguel, créeme que no. Ni en mis más locas imaginaciones, de verdad, pensé que esto se iba a dar de esta manera. Y tengo nada más tantas ganas de agradecer, de agradecerle a toda esa gente. Y de verdad, obviamente queda muy corto, pero es que no hay palabras para agradecer todo el cariño, todo el amor, toda la ilusión y todo el respeto y las ganas de personas pasar su sábado aquí en este evento y el celebrar solamente mi regreso. Pero es que creo que mi regreso conlleva muchísimo más, lleva mucha profundidad, porque es que hay muchísimos factores dentro. Desde Jorge Vergara, que llegó a este club y empezó a, le gusta a quien le guste, a moverlo en la dirección que él sabía que iba a poder llegar. Jorge Vergara fue también una persona, hasta como que también la llamaban loca, como me llamaron a mí. Pero luego lograban las cosas y ya no es loco, ¿sabes? Yo no era loco tampoco. Entonces, le aprendí tantísimo a él, mi abuelo, muchísima gente. Acabo de ver al maestro Benjamín Galindo. Pero, este, que es que Chivas, exacto, es que esto es Chivas. Chivas es, jugadores pasaremos, nos retiraremos y ya estará, pero el dejar un poquito de huella en esa institución, y lo único que se pide en esa institución es darlo todo y atreverte, atreverte, atreverte. Porque para que una institución se atreva a jugar con puro mexicano, pasen presidentes, pasen la batuta y se mantenga esa ideología, conlleva muchos huevos, como lo llamo yo. Entonces, eso lo aprendí yo, y ahora llegando a un vestidor que lo noto, a pesar que no he estado todavía con ellos, que me recibieron aquí, pero tan sano, tan joven, que yo así también estuve. Yo así fui, yo eso fui. O sea, ¿quién quita que no haya diez que puedan tener una carrera como la mía? Mejor todavía, espero, ¿sabes? Entonces, créeme lo que, que el regresar a casa, pues no es cualquier casa. Es chivas, Miguel, es chivas. ¿Sabes? En el Acrum, en la capital del mundo que ya le llamó, o le llamamos Guadalajara. Bueno, en el estadio que inauguraste. Sí, exactamente, o sea, creo que todo está conspirando de una manera para que, perdón, que está conspirando todo de una manera para que lo disfrutemos. Obviamente no será nada fácil. Obviamente la vida es simple, pero no es fácil. Y costará, costará. Y a chivas siempre le cuesta, porque siempre chivas es un rival que todos en el torneo, que cualquier otro equipo no esté teniendo un gran torneo, ganarle a chivas, viste muchísimo. Entonces, pero eso es lo, eso es lo maravilloso de la vida, ¿no? Que sin los obstáculos y sin el grado de dificultad alto, pues le quita la emoción, le quita toda esa pasión, le quita todo ese compromiso, le quita todo el apoyo que yo dije ahí, que me encantaría que, y sé que lo van a hacer los chivas hermanos, seguir demostrando el por qué es la mejor afición, porque no nada más celebra, sino también apoya, también apoya cuando las cosas también nos salen. También podemos hacer otras cosas completamente distintas, como no nada más jugar mexicanos, sino también estar ahí apoyando a los, al equipo más mexicano que existe. Es que no hay equipo más mexicano. Es el único. Es el único, exactamente. Entonces, y como yo crecí, que mi abuelo lo decía, no, el equipo del pueblo. Exactamente. Y el equipo del pueblo es que eso es, es trabajo, es lucha, es entrega, es dedicación. Y eso obviamente, de palabras siempre es más fácil, hay que luego trabajar, yo me terminaré de recuperar, regresaré a jugar, pero lo único que es, es que, pues hay que intentarlo, hay que darlo todo, hay que aspirar a lo más alto. Y como decía mi abuelo, y si morimos en el intento, pues mejor morir en el intento que no intentarlo. ¿Cuál fue el momento, me imagino, te dijeron, oye Javier, voy a estar lleno, la gente, o sea, se agotaron. No, muy bien. ¿Cuál fue el momento que más te impactó de esta noche? El que me enteré, es lo que significa, no es lo superficial, pero el que me enteré que los boletos se vendieron en 37 minutos. O sea, bueno, se vendieron, los consiguieron, creo que los regalaron, los consiguieron, 37 minutos se agotaron. En el camino acá, las patrullas como nos iban escoltando, como iban dando todo. Y... Y el estadio lleno, Miguel. ¿Cuándo saliste? Es que Miguel es, es algo... A Mauri estaba cantando las canciones, estaba coreando. Sí, yo también, las de las porras, es de mi corazón pintado, y como me la sé, pues yo estuve de balonero ahí, de chavito, siempre con la porra en el Jalisco y apoyando a todos. No, Miguel, es que eso es dificilísimo porque... Sí, estos son de los mejores días de mi vida. Aquí está de lado cuando mis hijos nacieron y obviamente muchísimas otras cosas que han sucedido en mi carrera y en mi vida con mi familia. Pero es que este, y de verdad, con la mayor profundidad que yo le veo a este evento, es que si Chicharito puede, sí se puede. Ya si eres... Ve, yo tampoco soy el mejor jugador de la historia. No, ni me importa. Y no se trata de eso. Se trata de eso. Se trata de ser tu mejor versión cada día. Y se trata de que sí se puede. Ya si ahí puedes ser de los mejores del mundo, ya es otra. Pero de que se puede, se puede. Cuesta mucho. Que es ahí. Donde creo que... Espero que todos nos podamos unir como mexicanos para poder empezar a cambiar ese chip y que nos atrevamos más a ir por ese camino que nos aterra o ese camino que nos da tanto miedo que te lo imaginas y quieres lograr tantas cosas y no te atreves a caminarlo y a pagar el precio que se tiene que pagar. Que es lo que yo más deseo y que por eso también venirme a mi casa, venirme a Chivas, es porque cuando Chivas logra algo es completamente opuesto. Nosotros no generamos odio. No. Entonces es otra carrera, es otra vida, es otra. Es cultural esto. Es que esto es cultural. Cuando Chivas gana es algo profundamente cultural. Es otro. Puede impactar. Cambian, mira, cambian generaciones. Yo ganándolas. Yo vengo de campeonísimos. O sea, cambian. O sea, cambian. Entonces yo sí creo que Chivas también, por jugar con puros mexicanos y tener mucha valentía, cuando logran cosas, resuena de una manera que muchísima gente a veces no le quiere dar el valor porque no es tan tangible. Pero genera esa ilusión, genera esa esperanza de que se puede. Claro que se puede. Bueno, hoy cambió la historia. En general del fútbol mexicano. Decía Mauri, nadie nunca había visto eso en el fútbol mexicano. Nunca. ¿Se siente bien seguir cambiando la historia? Sí, totalmente. Porque, wow, y se los agradezco a los Chivas, hermanos, porque se me da ganas de chillar. Pero que espero que se le valore más al futbolista mexicano en otros lados también, que no se le valoren. Esto es creo que un claro ejemplo de muchas cosas que podríamos hablar del lado Chiva, hermano, del lado Chiva. Y del lado mexicano es que me encantaría, me encantaría que podamos cambiar esa narrativa de que nadie es profeta en su tierra, porque creo que no habemos desafortunadamente tantos mexicanos que nos atrevemos a ir hasta lo más alto y que se nos critiquen de maneras completamente descomunales, pero que eso inspira. Que eso inspira. Bueno, eso inspira y ha habido muchísimos jugadores en la historia de nuestro país que siempre nos perdemos con la crítica instantánea, nos perdemos con el beneficio instantáneo de palabras, de críticas o de lo que sea, en vez de verdad valorar lo que a veces los mexicanos pueden lograr. Y te lo juro que no nada más en el rubro futbolístico, en cualquier rubro que personas se atrevan. Primeramente salir de nuestro país cuando nuestro país es maravilloso y se gana bien y se juega muy bien y ve todo esto. Atreverse a salir de la zona de confort, que esto que espero que más jugadores mexicanos, si se van al extranjero y regresen, se les trate así, ¿sabes? Porque creo que en otras partes del mundo lo hacen, de maneras no tienen que ser necesariamente así, o sea, de las maneras que sean, que se le valore al futbolista mexicano todavía más. Porque creo que México necesitamos unirnos, lo va a seguir diciendo y creo que va a ser una de las narrativas que va a tener todo este año es la unión. Porque no sabemos estar unidos, porque cuando no sabemos estar unidos es cuando tenemos que apoyar al otro, aunque supuestamente yo no reciba nada. Y muchas veces para hablar bien de uno, siente la necesidad de hablar mal de otro. Eso es lo peor, Miguel, porque pueden existir dos cosas muy chingonas de diferentes perspectivas, pero son chingonas. ¿Para qué? ¿Cuál es mejor y no? ¿Para qué? O sea, yo no lo entiendo. Jugadores de diferentes posiciones, de diferentes cosas, o sea, yo no lo entiendo. Pero bueno, no lo entiendo de la manera profunda, lo entiendo de la manera de cómo está este juego desafortunadamente. ¿Por qué vende, Miguel? Yo se los dije allá también a las personas de tu competencia, se los dije, es que yo sí creo que los medios de comunicación tienen, bueno, no se decía en México que es el cuarto poder, claro que es el cuarto poder, si también quieren que México cambie, los medios de comunicación también, como uno también me pudieran decir, pues que ganen menos, que el puesto, que tal, porque tal, yo he dispuesto a eso, yo siempre he estado dispuesto a eso. Que yo al fin de cuentas llegué a un momento donde afortunadamente fue como, ya me di cuenta que pues juegas en el Manchester, juegas en el Real Madrid, y sí, quieres seguir adquiriendo títulos, 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 pero llega un momento que es como que hay cosas más profundas, como tu país, como la cultura, como el poder inspirar a personas, el que se atrevan. Tú imagínate, Miguel, que yo me hubiera imaginado que solo por patear una pinche pelota todo lo que puedes llegar a generar, Miguel. No mames, hay doctores que nadie los conocemos que salvan vidas, güey. Y yo pateo una pelota y 46 mil, y dices, no mames, así algo está. O sea, no tenemos que dejarle el entretenimiento, que claro es entretenimiento, pero se tiene que valorar a nuestros pinches mexicanos. Tenemos que empezar a sentirnos orgullosos de nuestros mexicanos, de nosotros mismos. Chinga la madres, pero queremos tanto el quedarnos en el, pues bueno, ese mexicano fue exitoso, entonces a mí me refleja el que yo también puedo ser exitoso, pero no me estoy atreviendo a ser exitoso, entonces deseo que fracase para que él se sienta como yo. Sí, exacto. La famosa, este, y no todos, pero la famosa, y creo que está cambiando, pues la famosa, esta frase de la cubeta de los cangrejos. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, estoy muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Sí, muy muy bien, obviamente que hay que respetar procesos, porque esta lesión, ya estoy en la última etapa, en la cual, pues, es una lesión que nunca vas a poder reducir el riesgo al 0%, pero que si le das unos debidos tiempos con trabajos, lo reduces al mínimo que puede ser, imagínate, nomás por ponerle un porcentaje, al 1%. Entonces, si ya esperes siete meses, a veces no sé cuántas semanas más vamos a hablar con el cuerpo médico y con todo el cuerpo técnico para hacerlo de la mejor manera, ¿por qué arriesgar algo por cuatro semanas, cinco, seis, tres, dos? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué jugar, empezar a jugar un partido que aunque esté listo, con un riesgo del, por un ejemplo, 30% de que me puedo volver a lastimar? Como si esperamos nada más unas semanas más, no sé cuántas, el riesgo reduce muchísimo y habrá, pues, Javier, para más largo, para tiempo, para más largo, y estará mejor y podrá colaborar de una mejor manera. Entonces, ahí estoy, estoy en la última etapa, literal, en la última, en el último mes, mes y medio, si se decide hacer para, ya, para regresar a las canchas. La última hora, sí. Ya volviste al equipo más mexicano de todos. Uy, sí. Te falta otro equipo mexicano. Sí. La selección. Sí. Lo sueñas, lo deseas, que... Sí, y sí. Estás para la selección. Sí. Bueno, estoy... Siempre. Yo tengo que demostrar, obviamente, y tengo que ganarme un lugar, y tengo que demostrarlo que me lo he ganado en mi equipo, pero claro que sí, sí, claro que sí. Sí, la selección es la selección. Javier, bienvenido. Muchas gracias por lo que te ha gustado. Gracias. 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 Gracias.